Música David Pardo está estudiando, midiendo Ay, Yidis, Yidis, mira a su derecha, sin distancia David Pardo le pega en la zona media Y le está pegando arriba, le pega abajo, con izquierda y con la derecha Y Yidis se va a la lana De verdad, Daris, que nos alegra muchísimo que usted nos haya confiado Parte de su vida, esa vida que poca gente conoce Su vida íntima, su vida de ser humano La gente ve al deportista, ve al artista, ve al periodista Ve a cualquier personaje de la vida pública Y no sabe que sufre, que llora Y que de verdad tiene sentimientos y que a veces, muchas veces Que a veces y muchas veces se lo vulneran Hablemos del deporte ¿A usted qué le ha dejado el deporte? Usted empezó con el fútbol Luego con el... Las pesas Y terminó en el boxeo ¿Qué le ha dejado el deporte a usted? Hombre, el deporte Gracias a la pregunta Me ha dejado muchas satisfacciones Yo, gracias a mi deporte, tengo mi trabajo Y me ha ido muy bien Voy a cumplir 12 años de estar con el distrito 8 años de estar como celadora 4 años que estuve en el tránsito distrital de Barranquilla Y pues la verdad Me siento muy, muy contenta Que he sentido el apoyo de todos los alcaldes Me han apoyado mucho El primer alcalde que me ayudó Fue Humberto Callafa Arriba Percibió Guillermo Honibur, le doy mucho Y al echar me ha ayudado Mejor dicho, espectacularmente Y ahora la doctora Elsa Noguera Pues me apoya bastante en mi deporte Incluso cuando yo voy a pelear Yo pido permiso a mi jefe inmediato Que es el rector de la institución donde trabajo Y ese permiso lo llevo a la alcaldía Y me da mi permiso de 4 días Me desplazo hacia el exterior A hacer mi combate Y nuevamente regreso Me apoyan en... ¿Tiene casa propia? No, vivo rentada en... El boxeo no le ha dado para comprar una casa La verdad, el boxeo me ha dado muchas cosas A esta gran deportista hay que contribuirle Para que tenga su propia casa Señor gobernador, señora alcaldesa Se la merece, ha puesto el nombre de Colombia en alto A punta de puños De verdad que merece el respaldo de todos De todos nosotros para que tenga su vivienda propia Darish, de verdad Le doy muchísimas gracias nuevamente por abrirnos su corazón Muchos éxitos Y de verdad queremos que tenga su casa propia Queremos que le vaya muy bien en la vida Y que Dios permita Que salga adelante con todo esto Y bien amigos, hasta aquí Versión Libre Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche Y la gente buena, mi corazón La gente mala Esa que discrimina Esa que rechaza Hay que sacarla Yo te vamos a ayudar Hasta el martes a las 10 en punto de la noche Hasta entonces ¡Suscríbete!